Me dicen, a mí me dicen, que me he vuelto diferente Me dicen, me critican, me doyó con mala gente Me dicen y me dicen, cuando a mí me ven contigo Que tú eres mala persona y también que eres un bicho Que yo llevo un panero en mi labio y en mi cuerpo Que yo a ti te he envenenado y ya no tienes remedio Que yo llevo un panero en mi labio y en mi cuerpo Que yo a ti te he envenenado y ya no tienes remedio Y me dicen y me dicen que ando yo con mala gente A mí me dicen de ti que eres mala y exigente Y me dicen y me dicen que tu amor es por dinero Que tú a mí ya no me quieres ni si para tu muñeco Que yo llevo un panero en mi labio y en mi cuerpo Que yo a ti te he envenenado y ya no tienes remedio Que yo llevo un panero en mi labio y en mi cuerpo Que yo a ti te he envenenado y ya no tienes remedio Porque llevas un veneno en tu labio y en tu cuerpo Y tú me has envenenado y ya no tengo remedio Porque llevas un veneno en tu labio y en tu cuerpo Y tú me has envenenado y ya no tengo remedio Porque llevas un veneno en tu labio y en tu cuerpo Y tú me has envenenado y ya no tengo remedio Porque llevas un veneno en tu labio y en tu cuerpo Y tú me has envenenado y ya no tengo remedio Porque llevas un veneno en tu labio y en tu cuerpo